La 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 Y me diré las manos Estas manos que no ciegan el trigo madurado en febrero Y comprendí que todo es imposible que soy un forastero. Tus campos me rechazan, me maldice la lumbre juvenil de tus esteros. Tus hermanos me miran rencorosos, porque soy forastero. Ellos quieren hogar, para que vivas y tierras que aseguren tu sustento. Y yo planté mis huertos en la luna y yo sembré mis trigos en el cielo. Hora de luz, lo que viví a tu lado, hora de plenitud, bajo tu alejo, me vieron de tus penas que a las tardes, de tu campo de estrellas, fui a Marcelo. Y hoy me miro las manos y en el hombro solo llevo el avío de mis versos. Mi caballo me aguarda en el camino que se va por la tierra a tanto pueblos. Yo te digo al marcharme que no tengo ni la tierra que cubro con mi cuerpo. pero esta noche me hallaré en las manos el aroma de tierra de tus pechos. Pero yo he de llevar entre mis manos el aroma de tierra de tus pechos.